Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Iniciamos lo que es la cuarta semana ya del curso, ¿verdad? Estamos a cuatro días de terminar ya lo que es este curso de Excel básico, ¿verdad? Están ya listos para iniciar el curso de Excel intermedio. Como les he comentado, ya iniciaron esos cursos también, ¿verdad? Recuerden que tienen que, es requisito, ¿verdad? En este curso, pues, llegar a su nota del 80% y eso lo logra a través del trabajo con lo que son de los laboratorios. Esta semana tenemos examen final. Por aquí lo estaba ya revisando. Creo que en otras ocasiones ya lo hemos visto. Antes de iniciar con el tema de este día, pues, quiero tocar, ¿verdad? Lo que es el tema de laboratorios porque deben de tener, de llegar, ¿verdad? Un 80% de la nota del curso para poder obtener el diploma y para poder inscribirse, ¿verdad? En el siguiente módulo. Este examen final, miren, se encuentra no al final de la cuarta sección, sino que hasta afuera, hasta al terminar, dice examen final. Estaba revisando por aquí las preguntas que son acerca de las cuatro secciones. Así es que ustedes, pues, que han ido contestando, ¿verdad? Cada uno de los laboratorios cortos pueden avanzar. Pueden avanzar de manera de que ya el día miércoles usted puede tener todo lleno, ¿verdad? Si usted dice, mire, yo ya hice cada uno de esos laboratorios, pues, excelente, ¿verdad? En ningún momento le vamos a decir, mire, eso era prohibido. Tenía que ir en cada clase resolviéndolos, ¿verdad? La plataforma está lista. Lo que es 24-7 para que ustedes en su tiempo libre, pues, a lo mejor, ¿verdad? Solo los fines de semana tengan tiempo para trabajarla. Pues, ustedes sabrán ahí el espacio, ¿verdad? En el que ustedes lo hacen, practican lo que son los ejercicios, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, ustedes pueden avanzar libremente. Lo que sí no es permitido es que usted se vaya retrasando, ¿verdad? Porque ellos van evaluando. Ustedes han sido, bueno, yo les he comentado de algunos mensajes que mandan al otro grupo porque a este en las últimas semanas no nos han mandado información y, de hecho, ahora no nos han mandado. Si ya el día de mañana mandan al grupo de las 8, yo se las comparto, ¿verdad? Con el objetivo de que ustedes, pues, estén al día con la información que lo que son los administradores de inglés corporativo, pues, están enviando, ¿verdad? Para que usted esté al día y no diga yo no sabía. Por eso yo pensaba hacer el examen hasta la otra semana y luego cerraron el curso y yo me quedé sin hacer los últimos laboratorios, ¿no? Yo se los vengo diciendo cada semana y ahorita que estamos a inicio de la última semana y cada día de esta semana se los voy a repetir de nuevo que hay que enviar estos laboratorios. Si usted se equivoca, ¿verdad?, en alguna pregunta, pues, ya cuando lo resolvamos aquí entre todos, usted lo puede corregir de nuevo, ¿verdad? Hasta esta semana, pues, tenemos que tener lo que son tres semanas completas y este día iniciamos con la cuarta sección que son las tablas y los gráficos, gráficas o gráficos básicos de Excel, ¿verdad?, básicos porque en el siguiente módulo que es el intermedio, ahí se ven los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas que eso ya pertenecen al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, aquí trabajamos con lo que es lo básico. Aquí tenemos el laboratorio. Mire, esta semana tenemos tres laboratorios. El laboratorio del tema de las gráficas, el laboratorio referente al día miércoles que es acerca de modificar las tablas porque el tema de tablas lo han dejado entre lunes y miércoles, pero si tenemos un tiempo, pues, adelantamos con un poco más de información porque el último día solo son los gráficos y a mí me gusta enseñarles a crear diferentes tipos de gráficos porque Excel tiene una gran variedad de gráficos, ¿verdad?, a pesar de que son básicos, pero tenemos varios y con una pequeña tabla de datos podemos elaborar diferentes gráficos. Entonces, ahí puedo dejar un poco más de espacio para el día miércoles de las tablas para poder avanzar ya con el tema del día jueves y de nuevo con los laboratorios, ¿verdad? Esta semana sí tenemos que tener el tiempo suficiente. De hecho, este día vamos a hacer este que corresponde para el día martes, pero yo ya lo revisé y lo único que tiene es de verdadero y falso y son correspondientes al tema del día de ahora que son las tablas. Entonces, hoy mismo avanzamos con eso, ¿verdad? Son las ocho ya casi, perdón, las ocho estoy todavía, son las nueve ya casi diez, ¿verdad? Así es que creo que a medida que avance la hora, a lo mejor se van conectando algunos más participantes en el grupo anterior. Algunos escribieron que se conectaron tarde porque tenían problemas con el Internet, ¿verdad? Sabemos que han estado dando un poco de fallas lo que es el Internet, pero esperemos que todos se puedan conectar, ¿verdad? El objetivo de este tema de las tablas dice que es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Recuerden que cada una de estas herramientas de Excel, ¿verdad? Lo que el objetivo que tiene es ayudarnos a trabajar lo que es la información, en cómo presentarla, en cómo organizarla, ¿verdad? Por lo mismo de que a veces tenemos información compleja, un poco referente en cuanto a lo que son los números, lo que son sus encabezados y cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, estas herramientas tienen diferentes opciones para ayudarnos a administrar esos datos de manera cómoda, de manera sencilla, y lo principal es que de manera que sea fácil de entender, ¿verdad? Lo que contengan. Dice que las tablas son muy útiles porque además de almacenar la información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda, que es lo que queremos, ¿verdad? Trabajar con algo que sea cómodo y no que sea complicado. ¿Cómo vamos a crear una tabla? La podemos crear, ¿verdad? Cuando tenemos nuestros datos o cuando no tenga usted ningún dato, ni siquiera los encabezados, pero usted sabe cuántos encabezados le va a colocar porque usted selecciona, ¿verdad? Todas las columnas donde quiere crear la tabla. Le activa esta opción en la que indica que la tabla tiene encabezados y si no tiene, pues no se la activa. Le damos a aceptar y de esa manera nos va a aparecer nuestra tabla. Quiero mencionar, aquí está el icono de tabla en la pestaña insertar. Estas son tablas dinámicas. Esas, pues como les digo, no las vamos a trabajar todavía. Quiero explicarle que en este tema no tenemos plantilla de trabajo, sino que este cuadrito está representado aquí. Y dice, elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función igual aleatorio punto entre para llenarla posteriormente. Practica lo que vimos en clase para aprender sobre las propiedades de la tabla. Entonces usted, ¿verdad? Abre un nuevo libro de trabajo y digita aquí cinco vendedores, cinco meses, y la llena con datos así aleatorios. Y de esa manera, pues comenzamos a trabajar en la tabla. Vamos a ver el video donde él nos menciona información importante de cómo crearla, de las pestañas emergentes, y posteriormente comenzamos a trabajar. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos. En su totalidad cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número 1 y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla. Herramientas que más adelante vamos a utilizar incluso también las de tabla dinámica. Entre otros y uno muy importante las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contenido. Muy bien, tal y como les decía entonces elaboramos lo que es esta pequeña base de datos, ¿verdad? Para poder trabajar con lo que es la herramienta tabla. Yo ya lo tengo aquí. Voy a eliminar lo que son las propiedades de la tabla. Si usted quiere comprobar si una base de datos es o no tabla, lo puede hacer de esta manera. Mire, al seleccionarla o activar algunas celdas y ve que no se le activa lo que es la pestaña emergente de tablas. Esto no es una tabla, lo que tiene es color, ¿verdad? Fue una tabla pero ya se desactivó como tal. Por lo tanto, lo único que tiene le ha quedado pues los colores, ¿verdad? El formato y esto se los podemos aplicar aquí en los diferentes estilos de celda, ¿verdad? Pero le voy a quitar todo el formato de tabla. Sin relleno. Los encabezados no se ven porque les ha quedado el texto de color blanco. Pero ahí está ya mi base de datos, ¿verdad? Esto no era parte. Me quito los bordes. Bueno, ni esta última era parte. Ah, esta es la que me quedó de los subtotales. Vamos a ver, hasta aquí llegábamos. Ahora sí, tengo mi cuadrito, ¿verdad? Tal y como él lo muestra ahí y dice que lo elaboremos para que podamos trabajar con los datos. Nos vamos a activamos una celda de esta base de datos y en la pestaña insertar tenemos lo que es la herramienta de tabla. Si cuando usted activa el icono de tabla, no le activa aquí todas las celdas, ¿verdad? No solo tenemos que venir a activar una opción y hacerle clic en aceptar. Hay que ver que el rango sea completo. A lo mejor en algún momento no se la active completo y usted tenga que con esta opción hacer la selección, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque ya tiene el rango completo. Mira, aquí está, ¿verdad? Con una referencia absoluta donde dice que los datos inician en la columna C3 hasta la H8. Aquí está la opción que él nos decía que identifique, ¿verdad? Que la tabla tiene encabezados para que no cuente mes como parte de los datos, sino que cuente como lo que son los encabezados. Le hago clic en aceptar y de esa manera aquí tengo ya lo que es mi tabla. Automáticamente con la herramienta tabla se agrega lo que es la herramienta de ordenar y filtrar. ¿Se recuerdan de los filtros, verdad? Los incluye la herramienta tabla. Ya le voy a mostrar cómo quitárselos si en algún momento usted no los quiere. Aquí tenemos lo que es la pestaña emergente de tabla, ¿verdad? La cual cuenta pues con lo que es la opción de diseño de tabla y el diseño de tabla muestra estos íconos o grupos de herramientas referentes a esta tabla. Tal y como él lo decía en el video, todo esto se va a activar, ¿verdad? Solo cuando estemos trabajando en la tabla y la tengamos seleccionada. Cuando usted le haga clic afuera de esa tabla, esto no se le va a mostrar, ¿verdad? A veces hay gente que quiere trabajar esos íconos, pero no se percata que no está activando las celdas referentes a este objeto que en este caso es una tabla porque así pasa con las tablas dinámicas, con lo gráfico estadístico, con lo gráfico dinámico, ¿verdad? Cada uno de estos tipos de objetos que tienen pestañas emergentes se activan, se muestran únicamente si estamos trabajando dentro de ellos. Aquí lo tenemos y vamos a explorar algunas de sus funciones, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con lo que son la apariencia de la tabla. Los estilos de la tabla no son más que los estilos de colores, ¿verdad? Estilos de apariencia, nada de alterar su contenido, únicamente pues en cuanto a lo que son los colores. Miren, algunos de estos estilos no incluyen lo que son las filas con bandas. Las filas con bandas son esos, miren, donde ya se muestra, ¿verdad? Una fila con color y la otra fila sin color. Ahora, usted puede utilizar uno de estos estilos que tienen ya filas con bandas y posteriormente se lo viene a desactivar. ¿A dónde se lo va a desactivar? Aquí, miren, aquí tenemos seis casillas de 7 con el botón de filtro, perdón, las cuales vamos a ver para qué se utilizan. Ahorita venía con las filas con las bandas para venirle a mostrar cómo va a quitar eso. Miren, en este caso, quita el tono de verde más oscuro en lo que son las filas. Las deja todas de un solo tono. Si yo lo desactivo y vengo a aplicar uno de estos estilos, miren, como no tengo activo las filas con bandas, usted no va a ver, ¿verdad? Que resaltan de esa manera unas filas. Diferente es cuando está activo, que en este caso, pues, esto es porque no tienen, pero los que tienen los va a tener que mostrar. Quiero ver, perdón, no lo activé. Hoy sí. Ahora sí, usted puede ver que una fila es gris y la otra, en este caso, pues, no tiene color. En este estilo y en los otros estilos, una es verde y la otra es como un tono más claro, igual que en estas celestes, igual esta que es como color oro, dice. Igual esta que es como que un naranja, ¿verdad? Naranja tirándole más a rojo. Voy a dejar este estilo. Ahí lo podemos ver. Veamos ahora, regresamos. Veamos, mire, los estilos con bandas, perdón, las filas con bandas o las filas sin bandas. Veamos cuáles son las otras opciones que tenemos en cuanto a las casillas de verificación. Como cuando usted aplica la herramienta tabla, se agrega automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar. Usted la puede desactivar, mire, botón de filtro, dice, lo desactivamos. Usted dice, no, yo lo que quiero es la herramienta de tabla, pero no quiero ordenar y filtrar. No quiero nada hacer referente a los filtros, pues, entonces, usted la desactiva, ¿verdad? Y esto no quita la propiedad tabla, la deja. Lo único que no tiene es la herramienta para filtrar. Pero antes de quitarla, veamos qué es lo que tiene esta herramienta de ordenar y filtrar. Si usted lo recuerda, ¿verdad? Que lo vimos en los filtros, en el tema de los filtros, pues, esto lo que tiene es lo mismo. Lo mismo, las mismas opciones para aplicar los filtros. Filtros de números, filtros de seleccionar todo y los filtros donde elegimos aquí las opciones. Los filtros de texto, ¿verdad? Siempre referente a lo que tiene cada columna. Si en la columna tenemos texto, pues, entonces, vamos a aplicar filtros de texto. Si en la columna tenemos números, cantidades, pues, entonces, vamos a aplicar lo que son los filtros de números. En este caso, no lo queremos aplicar, se los vamos a desactivar. Pero tenemos que recordar que esto siempre es una tabla. ¿Cuándo deja de ser una tabla? ¿Qué sucede si usted dice, no, yo ya no quiero que quede el color porque está bonito? Pero ya no lo quiero que tenga las propiedades de tabla. Quiero que únicamente me quede así esta base de datos. Entonces, en herramientas, siempre en la pestaña de herramientas de tabla, en la opción de herramientas, mire, dice, convertir en un rango. Y aquí le pregunta si desea convertir la tabla en un rango normal. Un rango normal es como cuando acabamos de introducir los datos, ¿verdad? Que no tiene ninguna de las propiedades. Le voy a hacer clic en sí. Y de esta manera, esto ya no tiene para aplicar. Bueno, le puedo aplicar filtro ya como una manera independiente. Pero ya no es parte de la tabla. Ya no se va a activar la pestaña emergente de tabla. Y en el caso de que usted ya haya aplicado lo que son aquí algunas funciones, esas van a quedar. Pero ya no tiene la opción para modificarla, ¿verdad? Y ya se las va a mostrar con lo que es el rango de las celdas. Diferente a cuando se las muestra cuando está trabajando en las propiedades de la tabla. Ya las vamos a ir a ver. Lo único que le va a quedar de cuando era tabla es el estilo, ¿verdad? El estilo en cuanto a los colores que usted eligió, el estilo ya predeterminado. Y esto, pues, usted se lo quita aquí, ¿verdad? Usted dice, yo no quiero que me quede con esos colores. Entonces, usted se los viene a quitar aquí donde dice sin relleno. Y de esa manera le quedan en blanco las celdas. Entonces, en el caso de los encabezados, pues, les menciono que no me los muestra porque están de color blanco por el formato del tono oscuro. Por eso es que no se ven, pero no es que se los quite, ¿verdad? Pero no se los voy a quitar el formato. Voy a regresar. Voy a continuar de nuevo, ¿verdad? A crearla, hacerla de nuevo. Me vengo a la pestaña insertar y ahí ella, pues, de nuevo ha seleccionado lo que es todo el rango de esa tabla, ¿verdad? O de esa base de datos. Le hago clic en aceptar y de nuevo aquí tengo. Vamos a ver cuáles son las siguientes opciones de las que dispone las casillas de verificación. Si usted se fija, tenemos la primera, la última columna y columnas con bandas. Así como activamos las filas, así como activamos las filas, también podemos activar lo que son las columnas con bandas. Mire. Veamos. Tenemos que elegir un estilo que tenga columnas con bandas. Vamos a ver, no me lo ha agarrado, ahorita sí ya tengo activa esa casilla. Y aquí vamos a ver lo que son las columnas también con bandas. Muy bien, continuamos. Quiero ver ahora la primera y la última columna. Fíjense que esto lo que hace es resaltar esa columna en el caso de que usted en la primera columna tenga, como en este caso, que tiene datos también. No son, son como encabezados. Mire. En este caso no me los resalta por el estilo de esta tabla. Pero si aplico este. Si elijo, por ejemplo, este otro. Quiero ver, casi no me está haciendo los cambios. Cuando no le haga los cambios referente a los estilos, la selecciona y se viene a inicio y le aplica lo que es sin relleno. Y ahora sí, mire, va a comenzar a mostrar lo que son las columnas con bandas. Ahora nos venimos de nuevo. Y si nos va a agarrar lo que es la primera columna. En este caso, la primera columna queda como que son encabezados. Y también tenemos para activar la última columna. En este caso, mire, le va a mostrar que la primera y la última columna pueden quedar con un formato de color, ¿verdad? Porque aquí estamos trabajando los colores diferentes. En el cual, en la primera columna, en la primera columna están los encabezados también, ¿verdad? Además de estar en la primera fila, también están en lo que es la última columna los encabezados. Veamos qué otra tenemos. La fila de los encabezados, mire, se la podemos quitar de esta manera, ¿verdad? Y aquí se la podemos de nuevo mostrar. Aquí lo que hacemos es quitar, desactivársela, ¿verdad? Pero con hacerle clic de nuevo, pues se va a activar. Ahora voy a trabajar a algo que es bien importante y no solo hace referencia a lo que es la personalización, sino que la fila de los totales me muestra, me ha activado dos. Esta no cuenta porque no me la está mostrando. Vamos a dejarla ahí. Mire, la fila de los totales, cada una de las columnas le va a activar lo que son estas pequeñas flechitas y no son fechas para filtrar. Son flechas para que usted seleccione una de esas funciones e incluso más funciones, ¿verdad? Para que le abra el asistente de funciones en el cual usted puede buscar una función independiente de las que le muestra ahí, ¿verdad? De las usadas recientemente o de las diferentes categorías que tiene como las funciones de texto, las funciones lógicas, las funciones financieras, etcétera. Aquí puede aplicar cada una de esas funciones que no están en estos listados originales que nos lo muestra aquí porque no va a mostrar todas, sino que va a mostrar algunas nada más. Vamos entonces a comenzar a aplicar, por ejemplo, en este primer mes, mire, quiero que me saque el promedio, digamos, de las ventas, porque como estamos hablando de vendedores, quiero que me muestre el promedio de las ventas. Miren, en este caso dice que el promedio de las ventas del mes uno es, perdón, de 130. En el mes dos, usted dice, yo ya tengo los promedios, entonces aquí lo que quiero es una suma. Y ahí usted va a ver qué le va a mostrar. Si usted se fija, cuando yo selecciono cada una de estas celdas a donde están esos datos, no le dice qué tipo de función ha utilizado. Miren, le muestra siempre lo que es el subtotal y le muestra el encabezado de esa tabla, ¿verdad? Que es el mes dos. Muy bien, tengo entonces el promedio, tengo la suma. Usted tiene que identificar qué tipo de datos es el que va sacando, porque, por ejemplo, en este 1500 es fácil identificar qué es la suma, pero en este 130, si no sabemos qué es el promedio, no vamos a, vamos a estar un poquito confundidos ahí, ¿verdad? En este caso, quiero que me saque el valor máximo. Miren, el valor máximo en este mes tres es el 800. En el mes cuatro, lo que quiero que me muestre es el valor mínimo. Miren, este es el 150. Y le vuelvo a mostrar que aunque usted active esa celda, le dice subtotales mes cuatro. Pero no hace otra referencia. Ahora, en este caso, ¿qué dato me está mostrando aquí? A simple vista puedo ver que quizás es la suma de todo eso, ¿verdad? Pero usted dice, yo no quiero la suma, quiero el total de celdas que tienen datos en su interior. Entonces, la función recuento le va a contar el total de celdas en este caso, ¿verdad? Entonces, esta fila de totales sí es muy interesante lo que nos permite realizar en una tabla. Y se activa o se desactiva, ¿verdad? Y se activa o desactiva la fila de totales de la tabla. La fila de totales es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna, dependiendo de la función que usted ha elegido. Pero, ¿qué sucede en este caso si ya hicimos estas funciones, pero la desactivamos? Se va, ¿verdad? Se van los datos también con ella. Se van cada una de las funciones. Esta ya me había quedado anteriormente, miren. La voy a volver a activar. Y de esa manera le va a mostrar de nuevo los datos. Pero vuelvo a decirle, si no sabemos qué es este 150, ¿verdad? Solo lo vamos a ver ahí, subtotales, mes 4, pero no vamos a identificar qué es. Si no tenemos en cuenta que debemos de saber qué es lo que, qué función hemos elegido para aplicar en eso, ¿verdad? Preguntas, comentarios. ¿Qué sucede si usted ya tiene la tabla y viene a agregar más datos aquí? Y, miren, automáticamente se van agregando ya los datos a la tabla, ¿verdad? Y le va copiando ese formato. Y aquí está la opción, miren, deshacer expansión automática de la tabla. Interrumpir, ¿verdad? Si usted dice, no, yo en la columna ahí, yo quiero comenzar a agregar datos, pero no quiero que sean parte de la tabla. Entonces le hace clic en esta opción para que esos datos, o sea, ya la columna, el mes 6 que él le sumó o que le agregó automáticamente, pues ya no se lo siga agregando porque usted no quiere que esos datos sean incluidos en lo que es la tabla, ¿verdad? Interrumpir la expansión de las tablas, ahí está también. Y si usted se fija, la columna H que era el mes 5, ya no es la última columna que teníamos aquí, ¿verdad? Agregada ya para que nos las mostrara de esta manera diferente, porque tenemos activa la última columna. Si la desactivamos, pues entonces va a perder su formato, ¿verdad? Pero si la activamos, ella va a continuar con el formato de la última columna. Y al ir agregando más información, pues esa deja de ser la última columna y va a pasar a ser la última. Vamos a hacer ahora el ejemplo de deshacer, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Que ella me vaya agregando esos datos a esa columna, ya no quiero, ¿verdad? Entonces le detuve esa acción que el programa realiza automáticamente. Veamos qué más cosas tiene, qué más funciones tiene lo que es la herramienta de tabla. Tenemos para quitar los duplicados. Si usted se fija por aquí, dice, mire, tabla 6. Quiere decir que yo he hecho seis ejercicios de tabla. O sea, no cuenta, cuenta cada vez que la hago y que la quito para mostrarle, por ejemplo, que dejó de ser una tabla, ¿verdad? Que dejó de estar en el rango de una tabla y se convirtió en datos normales. Cuenta. Entonces yo he practicado seis veces lo que es la tabla y por eso ahí dice tabla 6. Si yo le quito ahorita, vamos a ver, voy a convertir el rango. Dejó de ser una tabla. Voy a aplicar de nuevo la tabla. Voy a incluir solo estos datos. Ahí está. Aceptar. Mire, ahora es la tabla 7. Entonces ahí pues lo que se recomienda es ponerle nombre, ¿verdad? Edita el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencias en la misma en cuanto a las fórmulas. Entonces ahí usted le pone, ¿verdad? Tabla de vendedores, tabla de meses, etc. El nombre que usted le va a asignar a lo que es esta tabla. Preguntas, comentarios, ¿estamos bien hasta aquí? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Así entendí que me dijeron. Todo claro. Los demás. No sé si también a ustedes todos los demás. Pues hay alrededor de 21 participantes conectados. No sé si todo lo tenemos claro. Me estoy recordando que en la plataforma dice que utilicemos la función aleatorio. No le entiendo exactamente para qué. Aquí él nos da esa función, pero se la voy a mostrar qué es lo que hace esa función. Dice, elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función igual aleatorio.punto para rellenarla. Fíjense que esta función lo que hace es darme, generarme un número aleatorio entre el rango que usted le ha puesto. Entonces quizás él quería que la hiciéramos y que posteriormente eligiéramos ahí del 1 al 5 cuál dato íbamos a ir llenando, ¿verdad? Lo mejor por ahí podía ser, pero le voy a mostrar qué es lo que hace esta función porque también nos puede servir en algún momento. Dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. No, perdón, es esta. Devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Veamos los argumentos. Los argumentos son el número inferior y el número superior. En este caso voy a poner 1, que es el inferior, y 5, que es el superior. Mire, entonces ella devuelve un número aleatorio. ¿Cuándo le puede servir esta función? Cuando usted pues quiera generar un número como por decir, ¿verdad? Vaya, vamos a sacar del 1 al 5, vamos a ver quién va a ser el primer vendedor que va a hacer tal acción, ¿verdad? Entonces usted con esta función le puede ayudar para solventar, ¿verdad? Esa tarea de asignar a uno, por ejemplo, de seleccionar a uno y asignarle un cargo. Entonces usted dice, vaya, aquí están los 5 vendedores y lo queremos hacer de una manera imparcial en donde no haya una preferencia de que no, ¿verdad? Este conocemos a fulanito. No, mira, elijamos al 2. Nada, ¿verdad? Aquí usted va a respetar lo que la función le dé. Se la voy a mostrar de nuevo. Igual, aleatorio punto entre. Como solo tengo 5 vendedores, por eso solo pongo del 1 al 5, ¿verdad? Si usted tiene 50, pues entonces usted va a poner del 1 al 50. Mire, esta y en cambio esta. La puede arrastrar, ¿verdad? Aplica la serie de relleno, mire. 2, 1, 5, 3, 5, 4. Pues yo entiendo que teníamos que hacer esta función y aquí venir a rellenar los datos, pero como yo la he estado practicando, ¿verdad? Lo que he hecho es, pues, perdón, de manera rápida irle agregando los datos que era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Para trabajar las diferentes opciones de la tabla, independientemente del número que aquí nos saliera. Porque aquí hace referencia quizás al vendedor 2, que le asignamos cantidades aquí. Está buena la idea, pero mejor lo hice por separado y le enseño qué es lo que hace esta función para que usted lo pueda utilizar, pues, en otro escenario, en otro ejemplo que usted, pues, tenga números en donde necesite sacarlo de manera aleatoria, ¿verdad? Como su nombre tal y lo dice. Muy bien. Bien, quiero mostrarle también aquí en la hoja 2 que usted puede crear una tabla a partir de cero. Usted selecciona si quiere y si no nos quiere hacer la selección, pues, simplemente no lo haga, ¿verdad? Únicamente se viene a la pestaña insertar, tabla, y aquí, pues, usted le va a mostrar esto. Mire, entonces, viene con este iniciador de selección y usted dice, no, yo voy a hacer una tabla que va a tener encabezado desde la C hasta la M. En el caso de las filas, pues, no tiene mayor relevancia porque usted se las puede ir agregando hacia abajo a medida que va introduciendo datos, van a irse formando parte de la tabla. Una vez que tiene ya seleccionado el rango de celdas a donde usted va a crear la tabla, se viene y le dice, ¿verdad?, que la tabla va a tener encabezados. Aunque la selección ha desaparecido, ya está aquí agregada de la C2 a la M9. Aceptar. Ahí está ya la tabla. ¿Qué es lo que no tiene? Los encabezados. Únicamente están ordenados por, identificados por columna 1 a columna 11. Entonces, usted viene y dice, ¿verdad?, aquí van a ir el nombre, aquí van a ir los apellidos y usted dice, yo veo que esas flechitas como que me estorban ahí, ¿verdad?, o no me van a dar espacio. Entonces, viene y se las quita y le comienza a dar, pues, el espacio, ¿verdad?, de acuerdo a lo que va a escribir. Nombre, apellido. Bueno, pongámosle aquí como que fuera una planilla o algo así que vamos a elaborar. Pues, cargo. Salario. Y aquí, pues, como que fueran descuentos, ¿verdad? Seguro. AFP. Pongamos aquí el otro descuento de la renta. Y usted dice, aquí voy a adquirir el total de descuentos. Total de descuentos. Entonces, esta va a quedar un poquito más larga. Aquí puede ir los anticipos. Y aquí, pues, podemos poner el total a pagar. Y al final, pues, lo que debe de ir es la firma, ¿verdad?, de cada uno de los empleados. Entonces, ahí tenemos esa, esta tabla, ¿verdad? Y una vez tenemos ya los datos, pues, aquí podemos comenzar a agregarla, ¿verdad? A medida que vayamos agregando aquí información en la fila, pues, va a ir agarrando ese mismo formato de la misma manera que lo hizo cuando fuimos agregando información a la derecha, que fue que se agregaron las demás columnas. Pero de esta manera le muestro que esto es una tabla, a pesar de que no tiene, ¿verdad? No, 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 no tenía ninguna información cuando la comencé a elaborar. Mire, de nuevo elijo la primera y última columna. ¿Por qué no pasa nada? Porque tengo que venir a elegir el formato, ¿verdad?, en donde se van a resaltar la primera y la última columna. Mire, preguntas, dudas, comentarios. Estamos bien hasta aquí. Fíjense que esto es todo prácticamente lo que tiene, lo que es el tema de las tablas, ¿verdad? Yo tengo por aquí también otro libro abierto. Quiero ver. Esta hoja, esta hoja es la que vamos a utilizar el día miércoles, porque el día miércoles se vuelve a tocar el tema de las tablas, pero yo voy a adelantar ya desde el día miércoles el tema de lo que son los gráficos, porque estaba revisando la información de los gráficos y es bien corta. Entonces, como tenemos tiempo disponible, pues podemos avanzar, ¿verdad?, viendo un poquito más esa información para ir, que el tema, pues, nos quede un poco más completo en cuanto a cómo está ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a regresarnos a la plataforma. Creo que no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, todo les ha quedado súper, súper claro acerca de todo lo que les he mencionado de las tablas y como les digo, el día miércoles, que de nuevo se toque este tema, pues lo vamos a de nuevo a darle un repaso y el tiempo que nos quede, pues vamos a avanzar con lo que son los gráficos, porque sí me interesa ir avanzando con lo que es la información. Vamos a hacer, el día de mañana tenemos el tema de buscar y reemplazar. Esta es una opción bastante fácil de Office que nos permite buscar y reemplazar información. El día de mañana la trabajamos y ahora vamos a adelantar con lo que es el laboratorio. No sé si alguien avanzó realizando los laboratorios de esta semana. Si usted quiere, pues como se lo dije al inicio, ¿verdad? Puede desde ya ir resolviendo estos laboratorios, inclusive el examen final, para que usted ya vaya viendo su nota final y ver pues si llega al 80%, que es el requisito de estos cursos, ¿verdad? Para poder obtener el diploma y para poder pasar, inscribirse a los siguientes módulos. Muy bien, vamos a ir resolviendo. Entonces este laboratorio que solo es de falso y verdadero y solo es de cuatro preguntitas. Número uno, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. El nombre se le da a la primera fila en una tabla de Excel, se le llama encabezado. Dice que el nombre que se le da, ahí está un poco mal redactada, el nombre que se le da a la primera fila en una tabla de Excel, se llama encabezado, ¿esto es falso o es verdadero? Verdadero. Muy bien, entonces contestamos ahí, ¿verdad? Los que ya están conectados, resolviendo y el que lo va a hacer después, después se va a entrar a la plataforma, pues entonces anótelo, ¿verdad? O vaya ahí ya chequeando de una vez. La número dos dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Las tablas en Excel no nos ayudan a ordenar los datos ingresados porque se ordenan por filas y columnas en toda la hoja de cálculo. Leamos de nuevo. Las tablas en Excel no nos ayudan a ordenar los datos ingresados porque se ordenan por filas y columnas en toda la hoja de cálculo. ¿Qué les pasó? Ahí les dejo de tarea que la contesten. Vamos a la siguiente. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando introducimos la herramienta tabla, también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar. Sí, ¿verdad? Esta herramienta se agrega automáticamente y yo le mostré que puede desactivarla quitándole la flechita, ¿verdad? Ocultando la flechita dentro de las columnas que de esa manera pues se desactiva y se queda trabajando solo que es en la tabla. Ya uno utiliza lo que es la herramienta de ordenar y filtrar. Entonces, usted ahí responde. Veamos. Pues si ya nos van ayudando aquí en el chat. Miren, dice en la 2 que es verdadero. Espérenme. La 2 dice que es falso. La 2. Vamos a ver. No nos ayudan. Sí es falso, ¿verdad? Porque sí nos ayudan. Ya la información ya la tenemos organizada por filas y columnas, pero las tablas pues nos ayudan a presentar la información de otra forma, a resaltarla, ¿verdad? Me faltó mostrarles la opción de segmentación que es otra manera de filtrar. El día miércoles se la voy a mostrar. En la 3 dice que es verdadero y en la 4, vamos a ver. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando insertamos una tabla en Excel, ya tenemos que tener los datos para que la herramienta se pueda activar de forma óptima. Yo les mostré, ¿verdad? Que podemos hacer la tabla con datos y sin datos. Entonces, ustedes ahí ven si esta es verdadero o es falso según lo que estábamos trabajando por ahí, ¿verdad? Usted responde por ahí y de esta manera pues comenzamos a avanzar con lo que es el ir resolviendo los laboratorios de esta semana. De nuevo recordarle que entre a la pestaña progreso y ya tiene que tener solo esto tiene que faltar. La sección 4, 1, 2 y 3 tiene que estar hasta aquí. Mire, su nota esta es lo mínimo. Lo ideal es que tenga el 100%. Vean, no se esmere por llegar hasta el 80%. Esmere por llegar al 100%. El examen de medio curso El examen final y aquí pues ya tiene que ir generando el total, ¿verdad? Les dije que nos habían mandado esta gráfica ya llena para que ustedes los pudieran ver pero lo mandaron solo en el grupo de las 8, se los mencioné. Yo aquí únicamente les compartí la información, ¿verdad? Entonces, usted ya tiene que ver que esto lo vaya teniendo completo para que no tengamos este curso. Acabe en una semana, dice. El 17 de febrero después de esta fecha estará archivado. Creo que ya no lo van a poder trabajar. Entonces, ya no, usted no puede decir, ¿verdad? Yo la otra semana lo voy a enviar porque ya no se lo van a recibir. Mire, en la cuarta semana tenemos los laboratorios y luego está el examen final con el cual yo inicié. Inicié porque se lo estaba mostrando al grupo anterior, ¿verdad? No fuera que quisiera iniciar con el examen final. Ya tenía la plataforma en este momento abierta lo que es el examen final y por eso, pues, se los quise mostrar también a ustedes pero no estaban todos conectados. Ahorita se lo muestro, ¿verdad? Usted, pues, avance resolviendo estas respuestas. Mire, esta definición de rango era de la primera semana, la navegación correlativa de la primera semana, los formatos personalizados, los formatos de fecha, los atajos del pegado que vimos, las referencias absolutas y las referencias, la referencia absoluta, ¿verdad? Tenemos lo que son aquí, venimos ya con el tema de los filtros. El procedimiento para asignar las constantes. Estas son preguntas de algunos laboratorios que ya resolvimos. Las mismas han agregado al examen final. Por lo tanto, pues, no son preguntas que no hemos visto, ¿verdad? Comienzan las verdaderas de verdadero y falso. Esta tiene 15, si no me equivoco. Las funciones en Excel, también lo trabajamos. Los conceptos de las celdas. La navegación no correlativa. Comando de flecha. Se recuerdan que trabajamos en esto, ¿verdad? Que no lo podemos hacer por lo que les dije, que la máquina se puede bloquear o reiniciar con la herramienta de ordenar y filtrar. Miren, por lo tanto, no necesitamos tocar el tema de los filtros para hacer este examen porque no tiene nada. Perdón, no necesitamos tocar el tema de lo que son los gráficos porque no tiene nada de los gráficos. Este laboratorio, este examen final está para que ustedes lo completen a más tardar martes o miércoles porque no tiene o el día lunes. Ahora, si usted lo puede terminar porque no tiene nada acerca del tema más que de lo que son las tablas que vemos este día. De lo que es este tema. De lo que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Que es de buscar y reemplazar. Si usted se fijó, no tiene ninguna pregunta. Luego tenemos el tema de modificar las tablas. Lo poco que incluye del tema de las tablas pues ya estaba ahí. Venimos a este laboratorio que es el que acabamos de hacer. Y el día miércoles es lo que le digo que vuelve a tocar el tema de modificar tablas y yo voy a avanzar con el tema para lo que es el día jueves porque el día jueves aquí nos va a hablar de lo que son los formatos de las tablas. Miren, modificar tablas y ahí le va a descargar una de las tablas que yo abrí ahora. Tenemos más laboratorios y terminamos el día jueves con otro laboratorio antes de llegar al examen final y terminamos este día pues con lo que es el tema de los gráficos pero tiene bien poca información acerca de los gráficos. Podemos trabajar diferentes gráficos con estos pocos datos. De hecho, yo voy a abrirles una hoja donde yo ya tengo diferentes alrededor de 5 o 6 diferentes gráficos con sus tipos de gráficos. Aquí creo que únicamente nos va a dar una base de datos para que trabajemos quizás el gráfico circular nada más pero este tema es bien extenso por eso yo lo quiero comenzar desde el día miércoles y terminarlo el día jueves y el día jueves pues terminar ese laboratorio corto ese laboratorio final para los que no lo han terminado que lo avanzan solo en esta hora de clase porque ahí puedan ver ya toda la información y podamos terminar hasta ese día completo, ¿verdad? Preguntas, comentarios, dudas, está todo correcto, está todo bien, están listos ya para iniciar el siguiente curso de Excel básico, de Excel intermedio, perdón, porque estamos ya por terminar ¿verdad? lo que es este curso de Excel básico, pues, si no hay más preguntas ni comentarios, ¿verdad? agradecerles su participación y buenas noches, bendiciones, están escribiendo por ahí en el chat de Ulisa, ¿verdad? Buenas noches y bendiciones para todos, agradecerles su tiempo, su participación, dijo, ¿con quién dijo que se tiene que escribir uno para el otro curso? tienen que escribir ahí a inglés corporativo, no sé qué procedimiento realizaron para escribirse a este de Excel básico, pero creo que tienen que realizar el mismo procedimiento para escribirse a Excel intermedio y en estos mismos horarios se están impartiendo porque ya hay algunos cursos de los grupos que se dieron de Excel básico aproximadamente por diciembre, ahora no les sabría decir, pues, no tengo tampoco fecha de cuando inician los próximos de Excel intermedio porque los otros ya llevan una semana de adelantado, pero pues igual los que estén muy interesados con esa información escriban ahí a inglés corporativo, si no les contestan ahí en los grupos pues ustedes escríbanlo, gracias, ustedes escríbanlo ahí de manera personal, verdad, o llamen si ustedes tienen los números de ellos para que los vayan agregando pero no sé si van a esperar verdad que terminen esta o ya pueden ellos ir viendo el progreso de su nota porque como ellos también llevan el control de esta plataforma y de cada uno de sus usuarios, ellos pueden ir viendo verdad, si la persona que está interesada en inscribirse al siguiente módulo pues ya tiene el 80% completado o según el desempeño que lleva ahorita pues se ve que va a llegar verdad, hasta va a pasar del 80%, pues entonces ellos a estas personas les van a dar prioridad, también van a ver ahí la asistencia verdad, asistencia en sí, en sí, nos llenamos de decir quién se conectó hoy o quién se conectó por decirles la tercera semana, primera o segunda semana, pero a través de la, esta plataforma de Zoom pues se puede sacar verdad, los totales de asistencia y no les sabría decir si ellos también eso lo toman en cuenta a la hora de escribirlos para lo que es el siguiente módulo, verdad, si es que pues hay que escribirles a ellos para preguntarles por más información acerca de esto, verdad, les agradezco su tiempo, su participación, verdad, y pues que tengan una feliz noche, un buen descanso y primero Dios pues nos conectamos el día de mañana para ir ya haciendo este cierre, verdad, de este curso de Excel Intermedio y pues que primero Dios todo les salga bien para que lleguen a la nota que es requisito y que puedan ustedes continuar con los demás cursos, verdad, feliz noche, feliz noche para todos, feliz noche nos dice Luis y los demás que están saludando por ahí en el chat, verdad, cuídense y nos conectamos el día de mañana primero Dios a las nueve de la noche. y nos vemos